Hola a todos aquí yo GalanmonX, trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extradata, este video es algo largo, así que antes de continuar vayan por sus palomitas de maíz y una soda, relájense, y si ya están listos esta vez hablaré sobre los Demons Lords, o los señores demonios del Digimundo, una de las agrupaciones más poderosas de Digimons, en este video hablaré sobre los miembros, sin contar las evoluciones previas de estos Digimons antes de formar parte de esta agrupación, así que espero les guste, y sin más que esperar comencemos. Primero comenzaré explicando que son los Demons Lords. Los Demons Lords son un grupo de 7 poderosos Digimons del tipo señor demonio, cada uno de estos representa a un pecado capital de la religión cristiana. Estos surgieron luego de una rebelión de algunos Digimons tipo ángel en contra de lo que llaman Dios, que sin embargo falló, y por eso fueron condenados a vivir en el área oscura, en la cual renacieron como Digimons tipo demonios y ángeles caídos, se sabe que sus miembros actúan de manera individual y no como un conjunto, debido a su naturaleza ya que desconfían de cualquiera que no sean ellos. El único Digimon maligno capaz de rivalizar con los miembros de esta agrupación es Grandragmon, este es al único al cual no pueden someterlo como a los demás, pero aún a pesar de esto son la agrupación más fuerte de Digimons malignos. Demon. También conocido como Daemon, es un Digimon tipo señor demonio, cuyo nombre y diseño están basados en el demonio, y al mismo tiempo en el cacodaemon de la mitología griega, el pecado que representa es la ira, es uno de los villanos de Digimon 02, aunque su participación en esta temporada, simplemente fue para el olvido, pues él solo, era más poderoso que el villano final, hablo de Malon Miotismon, y es que no se puede comparar la diferencia de sus poderes, su movimiento especial es lanzar fuego a ultra altas temperaturas del infierno llamado fuego infernal, quienes reciben esta técnica se queman sin dejar rastro, además de sus ataques especiales, Daemon tiene la habilidad de manipular a voluntad los números binarios, que conforman la configuración de los datos del mundo digital. Este poder le permite controlar fácilmente los sentimientos de los Digimon y los humanos por igual, manipulando así a sus víctimas para que hagan lo que él desea, mientras la víctima cree que hace esas cosas por voluntad propia, es como una forma de control mental muy desarrollada. Levi Amon. Levi Amon es la representación de la envidia, su diseño está basado en una de las bestias bíblicas, me refiero obviamente al Leviatán, una criatura con fuerza y capacidad física increíblemente grande, al igual que es el caso de Levi Amon, Levi Amon es un Digimon tipo señor demonio, es llamado la bestia demoníaca, debido al terror que causa el excesivo poder que posee este Digimon. Se sabe que es uno de los pilares de toda la maldad del Digimundo, duerme en el fondo del océano Net, cerca del área oscura, se tiene la creencia que si este es despertado de su profundo sueño, todos los Digimons correrán peligro, incluso los demás Demon Slords, pues él es capaz de devorar a todo el mundo digital con sus fauces, aparece por primera vez en una temporada en la temporada de Digimon Stross Wars, cuando se encontraba en forma de Digimemory, también fue uno de los Digimons que se unieron a Stross 7 Superior Mode. Se cree que este es el más fuerte físicamente de todos los Demon Slords. Lilithmon o Lailamon, es la única Digimon mujer en esta agrupación, de por sí eso demuestra su increíble poder, ella representa a la lujuria, es la contraparte de Ofanimon, es considerada la emperatriz de la oscuridad, y como emperatriz de la oscuridad, muestra un gran talento en el dominio de la magia negra, y es capaz de manipular al oponente a su antojo mediante diversas técnicas. Tiene además la habilidad de crear brechas espacio-temporales entre divisiones, así como de establecer puertas entre diferentes partes y dimensiones del mundo digital, hizo su debut en una temporada de Digimon, me refiero a la temporada de Stross Wars, siendo una de las principales generales del ejército bagra al comienzo de la temporada. Baruamon. Baruamon es un Digimon tipo señor demonio, cuyo nombre y diseño son sacados de Barbatos, uno de los duques del infierno y representa a Mamon, el demonio de la codicia. Su pecado capital es la codicia, Baruamon es el Digimon más astuto de todos los miembros de los Demon Slords, por lo que se podría considerar como uno de los más peligrosos, sin mencionar que lo veo incluso engañar a Yggdrasil, y así obtener los poderes del mismo en una ocasión, es capaz de manipular como todos los demás Demon Slords, a Digimon tipo Ángel Caído, aunque este además puede manipular a voluntad a casi cualquier Digimon oscuro, su ataque más poderoso es Pandemonio Perdido, con el cual libera toda la fuerza del fuego del área oscura en forma de llamas que incineran todo a su paso, ni siquiera el ataque de Malomnio Dismon, Llamas del Pandemonio, es equiparable a este, pues este ataque solo libera una fracción del verdadero poder de estas llamas, es el único miembro de esta agrupación que no ha aparecido en ninguna temporada del anime, aunque cabe mencionar uno de sus mayores logros, él fue el que desató la mayor fuerza de todas, me refiero a que Baruamon fue el causante del nacimiento de Neo, el Digimon más poderoso que ha existido. Belsemon. Belsemon es un Digimon tipo señor demonio cuyo nombre y diseño son sacados de Belsebu, el príncipe de los demonios de la mitología judeo-cristiana y de Baal Sebaot, su pecado capital es la gula, y no la gula de comer y comer y seguir comiendo, no, la gula de Belsemon es con las batallas, él nunca está satisfecho luego de derrotar a su contrincante, y siempre anda en busca de una nueva pelea, es el único de los Demons Lords en no comandar a un ejército de Digimons malignos, pues él prefiere una vida más solitaria, acompañado únicamente de sus armas y de su motocicleta de Emoth, que es denominada de esta forma por un demonio bíblico, aunque es uno de los más fuertes Digimons, él también es uno de los más orgullosos, pues él se niega a atacar a Digimons débiles, excusándose de que no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a él, realizó su primera aparición en el anime de Digimon Tamers como Digimon compañero de Ai y de Makoto, luego volvió a aparecer en Digimon Spross Wars, cuando se unió al equipo Sprosser de Taiki. Belsemon modo razada. Sé que dije que no hablaría de las evoluciones, pero recuerden que dije previas, no posteriores, así que continuemos. Se trata de un señor demonio final que elevó su poder y espíritu a sus últimos límites. En lugar de una evolución hacia la maldad, mantiene un estado mental más tranquilo, y sus tres ojos, una vez funestos ojos rojos, se han puesto de un color verde esmeralda, en este modo demuestra poder incomparable, y una gran velocidad además que en su brazo derecho se ha fusionado con sus armas, y ahora posee una poderosa arma que dispara poderosas ondas de energía que desintegran todo en átomos. Belsemon. Cabe mencionar que Belsemon posee dos modos, su modo reposo y su modo furia, hablaré de cada uno en ese orden, Belsemon es la representación de la pereza. Belsemon modo reposo. Modo de reposo Belsemon es un señor demonio Digimon cuyo nombre y diseño se derivan de la mitológica Belpegor, así como la segunda bestia del apocalipsis y el Tamagotchi, debido a que ha caído en un sueño profundo, no puede utilizar el poder completo de todos sus ataques, pero es capaz de infligir daño a diversos Digimons simplemente con sus ronquidos, ya se imaginarán que tan poderoso es, y por esto no es nada sencillo atacar a Belsemon incluso si este está en su modo reposo, tanto Belsemon modo reposo como Belsemon modo ráfaga. Realizaron su primera aparición en Digimon Data Squad, o Digimon Sabers, cuando eran controlados por Kulata, el cual lo utilizaba como un arma de destrucción de Digimons, capaz de destruir todo a su paso. Belsemon modo furia. En este modo Belsemon ha liberado todo su poder y potencial, pues ahora es consciente de lo que hace, aunque normalmente, que este despierto en sí no significa que sea consciente de lo que hace, pues él solo destruye lo que ve, se sabe que despierta de este modo cada mil años, ya que cada vez que despierta utiliza toda su energía y necesita reposar para generar más, su poder es tal que incluso como se nos mostró en Sabers, a pesar de ser controlado por Kurata en algunos instantes, logró liberarse del control que ejercía en él. Belsemon. Posee varias evoluciones y en todas sostenta un poder muy grande e incluso mayor a Digimon's Mega Nivel. Belsemon Chill Mode. Tiene la apariencia de un niño, y se dice que ha descendido del antiguo mundo digital hace mucho tiempo. Se manifiesta en una época en que el mundo digital era todavía caótico, y se dice que trajo el orden y la armonía, aunque luego fue corrompido por el deseo de poder, él representa al orgullo y se dice que las habilidades de Belsemon han sido heredadas y dividido entre los tres grandes ángeles, es, junto a Cherubimon, el único ángel Digimon que no tiene la cara tapada por un yelmo o casco metálico, posee la fuerza incluso para acabar con caballeros reales como lo son Lord Nightmon y Dynasmon. Belsemon Modo Ángel Caído. Es el más fuerte de los siete grandes señores demonio, y posee tanto lo divino como lo diabólico, es uno de los pocos Digimon's capaces de controlar tanto las fuerzas de la oscuridad como las fuerzas de la luz, tiene una existencia contradictoria, pues uno de sus lados ama todas las cosas, como Dios lo hace, mientras que el otro está tratando de destruir el mundo entero, como el diablo hace. Por lo tanto, una vez que destruya este mundo, tiene la intención de crear un mundo nuevo y renovado, se sabe que su poder supera a algunos Digimon's nivel definitivo, por lo que él se considera a sí mismo un dios, en esta forma se vuelve uno de los Digimon's más poderosos de todo el Digimundo, su primera aparición fue en Digimon Frontier cuando fue el villano final de la temporada, en esta demostró la mayoría de su potencial, mientras que en S.R.O.S. Wars no se le dio tan fuerte como de costumbre, Lucemon tiene una gran rivalidad con Bagramon, pues ambos desean dominar tanto el Digimundo como el mundo humano. Lucemon modo satán, teniendo el aspecto del dragón de la revelación, esta es la forma final de Lucemon. Como fue dicho en la revelación, él lleva las coronas de los siete pecados capitales sobre su cabeza, y un globo de oscuridad llamado Geena, que absorbe todos los ataques, dentro de esta esfera se encuentra la verdadera forma de Lucemon, que es protegida por la misma y esta controla a Lucemon del exterior, por lo que es la que lleva el control del mismo, él adquiere estas dos formas a la vez, pues la forma de modo satán es la representación de como desea ser Lucemon, y la del modo larva es como es en realidad, demostrando que el orgullo nos lleva a volvernos más débiles que lo que en verdad creemos ser. Ogudomon. Ogudomon es un grotesco super señor demonio que tiene siete patas y ojos, así como un octavo ojo, es un Digimon tipo avatar cuyo nombre está inspirado por la Odoada, ocho deidades egipcias que personificaban el caos anterior a la creación del mundo, y cuyo diseño fue tomado de la primera bestia nombrada en el apocalipsis de San Juan, es un Digimon increíblemente grande, ya que tiene un tamaño más o menos parecido al de Idrasil con armadura, tiene un poder casi ilimitado y su fusión lo ha hecho muy poderoso y temido en el mundo digital, además que ningún Digimon con aunque sea un poco de maldad, puede matarlo, pues le es imposible matar a Ogudomon, solo un Digimon 100% puro podría hacerle frente, y al igual que Lucemon en su modo Satán, lleva las coronas de los siete pecados capitales sobre su cabeza. Bueno aquí termina este video, espero les haya gustado, y si les gustó regálenme un like en la parte de abajo, y si aún no estás suscrito, suscríbete para más videos con contenido similar, soy Galán Monex y les mando un saludo digital, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!